Tenemos que tener nuestra vacuna, tenemos que tener nuestra vacuna, tenemos que tener nuestra vacuna. Esto lo está trabajando el Conacyt, ya hay opciones tanto de investigadores del Conacyt que están trabajando como empresas particulares del sector privado mexicano que están también ya trabajando con este propósito. Entonces, cuando tengamos más información le vamos a pedir a María Elena Álvarez Buya que venga, que es la directora del Conacyt, también con la doctora Alcocer, con Hugo, con los especialistas y que nos hablen de la posibilidad de tener una vacuna mexicana.